Diego, ya sabes. Tranquilo. Dale, Yanni, dale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se está cayendo un solo. Vamos, Yanni, vamos, Yanni, vamos. Respira, tranquilo, mira tus piernas. Vamos, Yanni, confíanse en ti mismo. Ahí está, ahí está la pierna, ahí está la pierna. Ahí la tienes. Agarra la pierna, ahí agarra la pierna. Ya, Yanni, no lo quedes tanto. Ataca, Yanni, también. Ahí está, ya está la cintura. Vamos, vamos, vamos a seguir cinturando. Vamos a seguir cinturando ahí. Tranquilo, respira ahí. Vamos, Yanni, vamos, Yanni. Tranquilo nomás. Tú vas, tú vas. Ya, Yanni, salve ahí, salve ahí. Ya está, tira, tira, tira. Ahí, ya, ya. Tomó. Tomó, jalo, Yanni. Vamos, ya, ya está. Dos, dos, dos. Vamos, Yanni. Es un sínter. 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 Por debajo de la pierna. Eri, estamos ganando tranquilos. Mira, fíjate bien. Pon buena base. Estamos en la final. Pon buena base nomás. Tranquilo. Vamos a bajarlo. Bájalo. Plánchalo en el suelo. Plánchalo debajo de la pierna. Plánchalo en el suelo. Si lo vas a tener arriba, deja que derrapar. Plánchate abajo. Plánchate abajo. De tus piernas. Tranquilo, Mairi. Manténle su espalda en el suelo. Manténle su espalda en el suelo. Tu cabeza al centro. Al centro de su pecho ahí. Pujar la cabeza. Plánchalo ahí. La cabeza al centro. Plánchalo ahí. Plánchalo ahí. Tranquilo, Mairi. Está ganando tú. Tranquilo ahí. Déjalo que te quede derrapar y ahí lo vas a pasar. Tranquilo. Moque tu brazo. Moque tu pierna. Tranquilo, Mairi. Tranquilo. Respira. Tranquilo, Mairi. Tranquilo. Contrólalo. Contrólalo. Vamos a ver. Tienes que erraparte. Tienes que erraparte. Tranquilo ahí. Con buena base nomás. Manténle su espalda en el suelo. No te pares. No te pares. ¿Para qué te vas a parar? Cuidado. Cuidado con esto. Si no vas a pasar, pásalo, Mairi. Cuidado con ese brazo. Cuidado con ese brazo. Si no, ciérrate bien. Vamos abajo dos puntos. Tienes que invertir esa pelea. Dos. Quedan tres. ¿Qué haces con la cabeza en el suelo? Así. Parado. Tranquilo. Mira. Fíjate. Se espalda en el suelo. Se espalda en el suelo. No hay nada ahí. Se espalda en el suelo. Vamos a abrir la guardia cuando tú veas. Si no, tranquilo nomás. Te tienes que trabajar él. Tú estás ganando. Cuidado con la raspada. Vamos, ya, Mairi. Tranquilo. Te tienes que raspar. Te tienes que intentar raspar. Ahí, 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 ahí. Ahí. Controla la pierna. Controla la pierna. Controla la pierna. Y sácalo. Ya. De nuevo. Eric, tranquilo nomás. Te va a abrir la guardia para rasparte. Le controla la pierna al toque. Y por ahí vas a pasar. No, 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 no. Tranquilo, Eric. No metas la mano ahí. Ya, ni tienes que buscar. Tienes que buscar. Tranquilo, Eric. Te tienes que intentar raspar. Si tiene la guardia cerrada, peor para él. Peor para él si tiene la guardia cerrada. Manténla ahí. Mantente ahí nomás, Eric. Mantente ahí. Para la ría. Ahí, ahí, ya. Andes chancando por ese lado. Ya, chanca, chanca, chanca por ese lado. Ábrele la pierna. Ya, tranquilo, Eric. Tranquilo, tranquilo. Eric, no pongas la cabeza abajo. Para la cabeza. Para la cabeza. No te pierdes tú. Ya, le busca que muera. Para ahí, párate ahí. Tranquilo, Eric. Tranquilo, tranquilo. Tienes que intentar rasparte. Tranquilo nomás, Eric. No te pares. Tranquilo ahí. Ya, le buscas algo. Por donde ves la guardia abierta, por ahí te vas a meter. Por ahí vas a meter la rodilla. Por donde ves la guardia abierta, te vas a meter la rodilla. Deja ahí. No te va a raspar. No te va a raspar. Vamos, Yanny. No te va a raspar, Eric. No te va a raspar. Tranquilo nomás. Tranquilo. Manténlo ahí. No hay nada. No hay nada ahí. Saca la cabeza. Muy abajo la cabeza. Para tu cuerpo. Para tu cuerpo nomás. Para tu cuerpo. No te pares tú. Tu cuerpo nomás. Tu cuerpo. Cambia la garra. Ahí, ahí, ahí. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Te fuiste ahora. Nada. No hay nada ahí. No hay nada. Tranquilo. Postura. No pares la pierna. Postura. Postura. No pares la pierna. Tranquilo nomás. Se para bien la rodilla. No pares la pierna. No pares la pierna, Eric. No pares la pierna. Yanny, si no raspar, te quedaste ahí ya. Deja que te tiene que raspar. Te tiene que raspar. 30 segundos. Vamos, Eric. Tranquilo ahí. Controla. Ya vas a ganar, ya. Controla ahí. Controla. Para la cabeza. Para la cabeza. Para la cabeza. Mantente ahí. Mantente ahí. Mosca. Mosca. Mosca ahí. Mosca ahí. Mosca ahí. Plántate. Plántate, Eric. Beltane bien 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 ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, ahí el ganador! ¡Bien, bien, bien!